Una de las cosas que siempre dice Casey es que el factor dominante para que algo te salga bien es que lo hagas una y otra vez. Nunca me ha gustado la idea de ídolo, quizás por el contexto de idolatración. Me parece que una idea idealizada nos aleja de la realidad y nos suele llevar a perder el tiempo o lo que es peor, a perder el norte. Mi vecino que me ha dejado esta herramienta hace un tiempo me dice que se la devuelva. En realidad me la ha dejado hace un montón de meses, para un rato. Según la película Contact, que me encanta la película Contact, el 90% de los humanos creen en una figura divina. Hecho. Creo que no está en casa. Muchas gracias vecinas por dejarme la llave inglesa. Es un calor que es brutal. La familia de Cele ha llegado casi al completo. Somos siete en casa. Dicho de otra manera, nueve de cada diez personas creen en la idea de Dios, para generar un guía que les indique el camino de sus vidas. Ese es el concepto correcto de ídolo. No la idealización abstracta, sino la creación de una herramienta guía que nos ayude a llegar a nuestros objetivos de la manera más eficiente y segura. Nos hemos venido con Andrea al bosque. A ver si encontrábamos manzanas en el manzano. ¡Me encanta! ¿Qué será esto, Andrea? No sé, pelo oveja. ¿Pelo de qué? ¿De perro? ¡Ay, qué asco! ¿Tú qué crees que es esto, Andrea? Mételo en la boca a ver qué es. Vamos a la playa por fin, ¿no? ¡Sí! Yo soy parte del 10% restante. Soy uno de cada diez. Pero sí creo en la utilidad guía de los ídolos. En mi caso, no es un dios mitológico, sino un filmmaker neoyorquino llamado Casey Neistat. ¡Siete personas! Ahora están dando vueltas como locos, ¿por qué no encuentran el sitio? Esto es un caos al luto, chicos. Os lo digo, es un caos al luto. ¡Caos! Una de las claves del éxito a la hora de realizar cualquier empresa es la idea y un buen desarrollo de la misma. Este desarrollo es tan importante que puede convertir una idea mediocre en una idea de éxito. A día de hoy, y para mi gusto, Casey Neistat es el mayor exponente de este principio. Estoy escuchando por ahí unas gaitas gallegas que vienen de ahí. No sé lo que será, si están ensayando, o hay algún show gallego de gaitas o alguna cosa rara. Voy a acercar a ver qué hay, a ver qué es. Niños, no hagáis eso en casa. Si vais a cruzar y no hay bolsa de peatones, no crucéis. A mí ya me han atropiado cuatro veces en la vida. ¡Vamos! 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 ¡Qué chulo! Si ahora mismo dentro de un club de fútbol aquí en la playa, en Corujo, el club de fútbol de fútbol Corujo, y están ensayando una especie de show ahí, folclore gallego, amigos. Como decía Fraga, y lo hace con el uso de mecánicas narrativas muy elaboradas y complejas, que sólo son alcanzables, con muchas, muchas horas de práctica y la acumulación de años de contactos y recursos. Cortar el césped tiene sus pros y sus contras. Las contras, es un engorro, cansa mucho, lo deja todo muy sucio, los pros, que luego está blandito y que mientras recojo los trozos que quedan me podéis ver en el culo. Eso significa que el secreto de su genio es sólo eso, práctica y acumulación de recursos. Esa es la idea correcta de ídolo, un faro en el camino que te recuerda que allá a lo lejos hay un objetivo alcanzable. Un objetivo concreto, al que puedes llegar. Sólo has de ser constante, paciente e invertirle tiempo, mucho tiempo. Los ídolos son eso, objetivos luminosos, personas que nos demuestran que aquello que anhelamos es realizable, sólo hay que trabajar duro para conseguirlo. Me dirijo al concierto de Maná en Vigo, Maná, el muelle de San Blas. Hay una cantidad absolutamente ridícula de gente, o sea, hay miles de personas. Es espectacular, está absolutamente abarrotado, pero a saco, o sea, está espectacularísimo. Es impresionante. Ni se ve, ni se escucha nada, absolutamente. Hay miles de personas, pero miles de personas en el concierto de Maná. Nunca había visto el parque con tantísima gente. Es tremendo, tremendo. ¡Wow! He intentado entrar por la parte de arriba, pero ha sido imposible. Me he ido abriendo el paso, poco a poco, entre la gente, entre la gente, entre la gente. Hasta que al final ha crecido un árbol. Me medio subí al árbol y pude sacar estas imágenes. No hagas un avión desde cero. Existen cientos de personas que ya han pasado por ese trabajo y lo han evolucionado hasta el día de hoy. Debes escuchar música si quieres ser músico y aprender de los trucos y mecánicas de aquellos genios que te preceden. Deja que Spielberg te guíe si vas a hacer un cine comercial. Son los ídolos que realmente importan. Ese dios bueno y generoso, ese guitarrista virtuoso o ese neoyorquino que te recuerda que sí. Claro que puedes. Me voy a editar. Me voy a editar.